Mi mamá no quiere, no quiere que tenga novia Mi mamá no quiere, no quiere que tenga novia Por eso yo, por lo mismo lo voy a hacer Por lo mismo lo voy a hacer Por lo mismo lo voy a hacer Ritmo de antaño con el presente Toque de antiguo baila caliente ¡Sacú de pañeri! ¡Sacú de pañeri! Ritmo de antaño con el presente Toque de antiguo baila caliente Ritmo de antaño con el presente Toque de antiguo baila caliente Báilalo, báilalo, báilalo Pero báilalo caliente Ritmo de antaño con el presente Toque de antiguo baila caliente ¡Sacú de pañeri! Ritmo de antaño con el presente